Comenzamos con el presidente Danilo Medina, que llamó hoy a la dirigencia morada a defender los votos en las urnas y a no dejarse manipular por percepciones inducidas que buscan incentivar un caos y desconocer los resultados de las elecciones. Tenemos a Patricia Dupré con los detalles. Adelante. En el tramo final de la campaña electoral, como líder político del partido oficial, Danilo Medina dejó instruida las tropas y la maquinaria para el certamen del 5 de julio. La verdad es que nosotros vamos a ganar esas elecciones. Yo no sé si la ganaremos en primera o segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar esas elecciones. El mandatario instó a la dirigencia a defender los votos en las urnas. Si el partido le ha asignado ser cualquiera de una mesa a un intermedio, a un comité de paz, ganenle esa mesa al partido, hay una ley de esfuerzos. Y no se preocupen por lo que está pasando a nivel nacional. ¿Qué es el político de González? ¡Vamos todos! Otras voces del partido morado hacen un llamado claro de que quienes resulten derrotados en la contienda reconozcan el triunfo de quienes les adversan. Mira, nosotros siempre hemos sido un partido democrático. El que ganó, ganó. ¿Ganó Guillermo Moreno? Ganó Guillermo Moreno. Ganó Ismael Reyes, ganó. Ganó el presidente Feneres, ganó. A ver, ganó González, ganó. El que ganó, ganó. Y aquí hay estabilidad y garantía. El que ganó, ganó. Y ese es el que va a ser juramentado el 16 de agosto, que yo espero que sea González Castillo. Pero nosotros esperamos que si ganamos las elecciones, como sabemos que las vamos a ganar, se nos reconozca la victoria. La dirección del PLD confirmó que el presidente de la República se sumará en los próximos días a la campaña de Castillo y en un encuentro celebrado este jueves con miembros del Comité Central definieron las líneas estratégicas de cara al certamen del 5 de julio. Patricia Diprés, CDN.